Desde el punto de vista del balance personal, la verdad que ha sido un año que lo estimo como muy bueno, porque realmente ha sido un año intenso, de mucha tarea, de mucho trabajo, pero fundamentalmente un año de consolidación de equipos a nivel de rectorado, con todos los secretarios, pero también con las diferentes facultades y sus decanos. Podemos hacer un balance muy positivo desde el punto de vista de la relación humana, de haber comprometido un equipo muy comprometido con el crecimiento de la universidad, con facultades que realmente han asumido con muchísimas responsabilidades y compromisos la tarea que tienen en el día a día, que es el dictado de carrera, pero también la formulación de nuevas carreras, y esto creo que es muy importante. Desde el punto de vista institucional, hemos transcurrido este año el cincuentenario de nuestra universidad, lo hicimos con muchísimo compromiso, pero con una permanente puesta en valor y recordatorio del cincuentenario, que nos permitía, sin ninguna duda, abrevar en la fuente del nacimiento de nuestra universidad, en los valores de la sociedad y de todas aquellas personas que lucharon por la creación de nuestra universidad, enfocada en que iba a ser una herramienta del desarrollo de Catamarca, una universidad que iba a permitir que muchos catamarqueños no tengan que ir a emigrar hacia otros puntos del país, porque iban a tener las carreras acá. Y esto realmente nos ha permitido, casualmente, digamos, como decía, abrevar en esos valores, en esas ideas, en esos sueños de aquellos catamarqueños, y tomar esos mismos valores y sueños como compromiso hacia adelante, para de alguna manera proyectar la universidad que queremos en estos tiempos por venir. Bien, justamente en eso quería hacer hincapié en las carreras que se vienen para el próximo año en la Universidad Nacional de Catamarca, ¿cuáles son y cómo está la situación de la carrera de medicina, por ejemplo? Bueno, este año la Universidad Nacional de Catamarca tenía o tiene, digamos, 62 carreras de grado y pregrado activas, o sea, que se están dictando, y en este año incluye la carrera de medicina, la ingeniería de agroalimentos, la tecnicatura de salmóreas del litio que se edita en Antofagasta, o carreras, digamos, vinculadas a la ciberseguridad, a la ciencia de datos, carreras ambientales, que son nuevas ofertas académicas que se aprobaron en el Consejo Superior en este año, y que esperamos, digamos, que pronto se puedan estar dictando. En el caso concreto de la carrera de medicina, como me comentabas, bueno, eso ya está en evaluación a nivel nacional, necesitamos que tanto Coneado como el Ministerio autoricen el dictado, y estamos en el camino trabajando los acuerdos con el gobierno provincial respecto a la infraestructura hospitalaria, de laboratorio y médica, a los fines del dictado de los prácticos, que son elementos que tenemos que acercar, digamos, a la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria, ese Coneado, para que nos habiliten el dictado de la carrera. Bueno, esperamos que en el segundo cuatrimestre del año que viene podamos estar dando, convocando, digamos, a inscripción y dando inicio a la carrera. ¿Cree que esto va a marcar un antes y un después, la implementación de la carrera de medicina en Catamarca? Sin ninguna duda que sí, en el marco de la salud pública catamarqueña, no tengo ninguna duda que sí va a marcar un antes y un después, porque no solamente va a permitir que muchos catamarqueños que no pudieron acceder a esa carrera, hoy lo hagan, y en segundo lugar, el hecho de tener la carrera de medicina implica abordar la investigación, el desarrollo de conocimiento, la formación, digamos, la práctica, ¿sí?, que va a beneficiar a todo el conjunto actual de médicos y enfermeros, no solamente a los que vayan a venir. O sea, hoy por hoy, las nuevas carreras de medicina están exigiendo, y seguramente esta carrera la va a tener, que son el tema de los... toda la simulación médica, ¿sí?, donde se trabaja con simuladores y con, digamos, muñecos, ¿sí?, que responden como si fueran una persona, y con todos los monitores y con todo el equipamiento, donde directamente los alumnos pueden hacer las prácticas, digamos, en forma permanente. Pero eso también permite la capacitación y actualización a todo el universo médico catamarqueño, ¿no? Y esto, sin ninguna duda, se va a reflejar en un incremento en la calidad médica, no solamente en el número de médicos de la provincia. Y en este sentido, ¿se trabaja mucho con las autoridades del gobierno provincial para trabajar en conjunto, para que finalmente la carrera se pueda dictar en Catamarca? Claramente, siempre dijimos que esta carrera la universidad por sí sola no puede llevar adelante porque no teníamos la infraestructura hospitalaria y de laboratorios para hacerlo. Y es una infraestructura que realmente es muy cara. Tener un hospital-escuela realmente es muy caro y hay que tener el compromiso, obviamente, de nación para hacerlo. Y esto, construir un hospital-escuela lleva su tiempo, por lo tanto, o sea, debería haber un acuerdo a armar el hospital-escuela para recién empezar a pensar el dictado. El acuerdo con la provincia es absolutamente necesario porque esto nos permite tener esa infraestructura hospitalaria que te decía, los fines del dictado y la práctica. Entonces, el acuerdo con la provincia era muy importante. Pero además necesitamos el apoyo de la Nación por todo el tema del cuerpo docente, porque aparecen, digamos, nuevos cargos docentes y acá también tenemos el compromiso del Ministro de la Nación, Jaime Persig, digamos, de apoyar a un contrato-programa que implique el recurso presupuestario suficiente para la contratación de docentes para que dicten la carrera. ¿Cómo fue el trabajo con provincia, el trabajo con nación, además de la carrera de medicina, en la generación de fondos, articulación de actividades? Bueno, creo que este año hemos podido construir desde la universidad relaciones muy fuertes, respetuosas, comprometidas, tanto como la provincia, con muchos municipios y con la Nación. Nosotros también siempre decimos que es imposible el desarrollo de una provincia, de una región, cuando las instituciones, cada una tiran para diferentes lugares. Entonces, en este marco, la universidad es una institución muy importante en el medio y por lo tanto tiene que trabajar en cercanía con los otros organismos gubernamentales, tanto provinciales, municipales como nacionales, pero también con las empresas, con las ONG y con la gente. Entonces, generar este objetivo respecto al crecimiento y desarrollo de Catamarca y acordar y trabajar juntos en ese sentido es muy importante. No hay poseer desarrollo, como te decía, provincial o regional, sino hay una relación interinstitucional seria, madura, respetuosa y con objetivos comunes, trabajando para el cumplimiento de esos objetivos. Ingeniero, ¿cuáles son sus perspectivas para el próximo año? Bueno, en principio, digamos, ahondar todo el trabajo que se viene haciendo en este sentido de las relaciones interinstitucionales, de incrementarlo y ajustar la oferta educativa de la universidad a los nuevos tiempos, a las nuevas demandas laborales, avanzar y crecer, digamos, con la escuela de oficio que la pusimos en marcha este año y que aspiramos a que realmente el año que viene sea una herramienta en pleno crecimiento y que pueda impactar en muchos municipios del interior, trabajando y capacitando a la gente. Llevar adelante y desarrollar el centro científico y tecnológico junto con el gobierno provincial, que esto también es una herramienta no menor. Hoy por hoy, en la era del conocimiento, el desarrollo está más vinculado a la creación de nuevos conocimientos y tecnologías adecuados a las demandas provinciales o regionales y esto nosotros no podemos ir a buscarlo en la pampa húmeda, tenemos que desarrollarla acá. Y con el gobierno está el compromiso, el tema del centro científico, tecnológico y productivo para llevarlo adelante en los ámbitos de la escuela agrotécnica. Así que aspiramos que ese centro empiece a funcionar, a construirse y demás y a ponerse en marcha en beneficio de los catamarqueños. Obviamente, también tenemos la aspiración muy fuerte de crecer, digamos, la oferta educativa con educación a distancia y las carreras presenciales, ir hacia mayores contenidos virtuales para que cada catamarqueño que quiera estudiar pueda acceder sin necesidad de moverse de su localidad y esto no es menor. fortalecer el tema de la sede de Belén y de Los Altos, que están en el este y en el oeste, como una manera de ampliar nuestra zona de influencia y la cercanía con los catamarqueños. O sea que realmente tenemos mucha actividad y, bueno, esperamos que el 2023 nos permita consolidar todas estas acciones. Le agradecemos estos minutos con nuestro medio y le pido un mensaje para las personas que están viendo esta nota y un mensaje para la comunidad educativa de la UNCA. Bueno, el mensaje que desde la universidad lo reiteramos permanentemente es que la sociedad sepa que es una universidad presente, que está al servicio del desarrollo de catamarca y, por lo tanto, al servicio de cada uno de los catamarqueños, que nuestro crecer fundamental, que es el académico y el dictado de carreras y demás. Pretendemos llegar a cada uno de los estudiantes que quieran acceder a nuestra universidad, facilitándole toda la tarea de su formación y el acceso al título, que obviamente estemos las puertas abiertas. Somos una universidad absolutamente inclusiva, con las puertas abiertas para las inquietudes de todos los catamarqueños y, obviamente, comprometida a trabajar codo a codo en todo lo que haga al desarrollo y a la mejor calidad de vida de cada uno de nuestros conciudadanos. Y, finalmente, estamos ya en víspera del año 2023. Desearle a todos los catamarqueños que tengan un hermoso año nuevo y que el 2023 realmente nos permita a la Argentina y a Catamarca en particular tener un crecimiento económico que nos permita un mejor bienestar y una mejor calidad de vida de cada uno de todos nosotros. Así que muchas gracias a todos.